López Obrador contra la Corte. Esto es lo que escribí para este miércoles 18 de septiembre. Luego de traspié del presidente López Obrador en complicidad con el ministro Arturo Saldívar para extender inconstitucionalmente dos años más su mandato como presidente de la Corte, el de Saldívar, para acompañarlo durante todo su sexenio, López Obrador endureció su ofensiva contra el Poder Judicial en un afán de reducirlo, al igual que al INE y al INAI, organismos autónomos que complican el proyecto de prolongación de su cuarta transformación. Y por eso, tras ese fracaso y el relevo de Saldívar por una independiente, Norma Lucía, Piña y Hernández, la frente de la Corte, López Obrador se dio la tarea de dinamitarlo, al igual que al INE, lo que el Poder Judicial le impidió, y al INAI, y lanzó su ofensiva para anularlo vía el recorte de recursos, recorte de recursos que descarrila cualquier proyecto y cualquier institución, y todo con la información que le ha proveído, por información interna, el ministro Arturo Saldívar. Por eso, y con base en esa información interna, la de Saldívar, López Obrador se fue contra los fideicomisos que garantizan los derechos laborales y, por tanto, irreversibles, de más de 60.000 trabajadores del Poder Judicial, que él reduce a 8 de los 11 ministros de la Corte. Esto lo debió aprobar su mayoría morenista en la Cámara y votados en las últimas horas, a lo que seguirá no sólo la desaparición de los fideicomisos, sino el recorte en el presupuesto solicitado por la Corte para el año que viene, por 84.000 millones de pesos. El esquema es elemental, ahorcarlo financieramente ante lo que habrá recursos de inconstitucionalidad que el Ejecutivo terminará perdiendo, sí, pero será este, la corrupción y el despilfarro, uno de los grandes temas de las campañas electorales. El punto es que Claudia Sheinbaum los ha hecho suyos, como toda la agenda de la 4T, que no sé si al final le sumará o restará, lo que debo apuntar que, a pesar de la gravedad, al menos al día de hoy, no me nombrará la ventaja que Sheinbaum tiene sobre Xochitl Gálvez. Son tiempos y temas electorales más allá de la viabilidad del país. Esto, el resultado, lo veremos la noche del próximo domingo 2 de junio.